Esto era necesario Damas y caballeros Les aconsejo que abrochen sus cinturones Para que lo que viene es turbulencia Este es el regreso Rin, rin, es el regreso Rin, rin, voy contra la corriente Rin, rin, aceptando su llamada Rin, rin, estén atentos camaradas Rin, rin, es el regreso Rin, rin, voy contra la corriente Rin, rin, aceptando su llamada Rin, rin, estén atentos camaradas Han pasado muchos años de aquella caída Donde me levanté y me sentía que me seguía Trasciéndome recuerdos de lo mal que me sentía Como en un desierto interminable, sin salida Agobiado, frustrado por todo lo que sucedía Pero aún recuerdo el stop en aquel día Cuando le diste un nuevo sentido a mi vida Dejando lo malo y tú al frente como guía No fue fácil mantenerme en la línea de fuego Habían dos o tres que pensaron que esto era un juego Se dejaron influenciar por el orgullo y el ego Ahora vengo de regreso y comenzando a peter cero Con un escuadrón que no le teme a nada Que el diablito sea el truque que más fuerte que granada Rompiendo la fila y aceptando su llamada Pongan atención y estén atentos mi camarada Rin, rin, es el regreso Rin, rin, voy contra la corriente Rin, rin, aceptando su llamada Rin, rin, estén atentos camaradas Vengo como Thompson, Curry y Grimm Defendiendo y atacando en el cuadro del King Metiendo pilas como un boxeador en el ring Enemigo cameo porque llego tu fin De rodillas sigo firme ganando mis batallas Aunque vengan mareas y me planten murallas Nada me detiene, tengo muchas agallas Es el primer round y no tiro la toalla Rimas más rimas que brotan de mi mente Que vienen de lo alto, lo siento claramente Un reggaeton bien duro pa' cambiar el ambiente Un poco agresivo con mensajes diferentes De victoria en victoria seguiremos este año Por el camino un voto escalándolo el daño La verdad será fácil pero estaré confiando Que la gloria es del grito y está respaldando Rin, rin, es el regreso Rin, rin, voy contra la corriente Rin, rin, aceptando su llamada Rin, rin, estén atentos camaradas Rin, rin, es el regreso Rin, rin, voy contra la corriente Rin, rin, aceptando su llamada Rin, rin, estén atentos camaradas Enemigo, escúchame bien Mi guerra no es contra carne ni sangre Yo he puesto derrotado hasta dos mil años Así que salte del camino Que ando con Dios Y no voy a parar En el beat Brian Spiro Produciendo Yo soy fino al dinámico Este es el regreso